¡Hola! Bueno, este vídeo lo quería hacer porque, bueno, he tenido una experiencia que creí haber tenido otras veces, pero que no. O sea, ha sido una experiencia flipante. Y en un salón que se supone que no es muy famosillo, es bastante reciente. La cosa es que, bueno, por casualidades del destino, yo en mi ciudad, pues tengo más bien una vida social un poco acotada, pero porque no soy de salir por la noche. Y, bueno, en fin, con el trabajo y tal, yo por las tardes tengo que trabajar y no salgo. Entonces, salgo por la mañana cuando todo el mundo está o trabajando o está en la universidad. Y entonces es como raro que pueda hacer una vida social amplia. Los fines de semana, mis fines de semana se basan en ir a un... Parece que se ha cañado. Pues mis fines de semana se basan en ir con mi grupo de amigos de toda la vida e ir de un restaurante a tomarme un colacao o un chocolate o lo que sea, a un bar y no hacer nada más. Entonces, eso está muy bien. A mí me gusta hacerlo, pero llega un momento que, bueno, en fin, que cansa mucho. Cansa, cansa un cojón. Cansa muchísimo. Y el otro día, esto que puse en el Facebook, una de... Necesito vida social, por favor, save me. Y de repente surgieron varias personitas que yo tenía, pero que nunca se me había ocurrido decirle... Vamos a... Vamos a quedar. Una de ellas, al día siguiente de contactarme, quedó conmigo y se está convirtiendo en una buena amiga mía. De hecho, me lo paso pipa con ella. Y bueno, la cosa es que lo necesitaba. Y otra de ellas, la conozco de toda la vida. Sí, somos amigas, tal, pero hasta ahora no ha sido cuando ha dicho el destino. Venga, vamos a profundizar en esta amistad. Y con toda mi desesperación, fue ella una de las que me habló y me dijo, no estoy ahora mismo en la ciudad. O sea, estoy de viaje, no puedo ir. Si no, hubiéramos quedado y tal. Entonces dije, bueno, no pasa nada. Entonces estoy hablando de Semana Santa para que estén muy perdidos, aparte de que me explico muy mal. Pues la cosa fue esa, que no quedábamos porque ella estaba de viaje y no podíamos quedar. De esto que yo ya exploto porque digo, no puedo más, o sea, estoy que necesito conocer gente, necesito socializar con alguien. O sea, con alguien que tenga los mismos gustos que yo. Y apareció mi amiga Jazz, que es la que quedó al día siguiente de contactar conmigo. Y luego apareció mi amiga Rocío, que es la que estaba de viaje. Y con mi amiga Rocío, la cosa es que, la cosa es que, me está mirando la vecina por la ventana, ¿vale? Con mi amiga Rocío, de esto que veo que estaba el anuncio del Salón Manga de Jerez. Y yo sabía que ellos tenían, ella y su novio, tenían planeado ir. Me daba un poco de cosa preguntarle, pero fue en plan de, oye, ¿vas a ir al Salón Manga de Jerez? Me dijeron, sí, sí, por supuesto que vamos a ir, ¿te quieres venir con nosotros? Y fue como ver el cielo abierto, porque en ese momento yo me tiraba de los pelos. ¿Qué pasa? Que fue una motivación muy grande. Por muy tonto que parezca, pero una motivación bastante gorda. Entonces, eso era a una semana y media del Salón. Y yo estaba hasta arriba de trabajo, que por cierto, siento no haber subido vídeo esta semana, pero es que ha sido muy hardcore. Tengo una semana muy hardcore, trabajando y, en fin, lo siento mucho. Intentaré subir el vídeo del Salón, que canto en el karaoke, pero eso os lo cuento. La cosa es que, bueno, que decido irme y empiezo a decir, bueno, yo ya he ido más veces a Salones, pero nunca, nunca cosplayeada. De hecho, el primer cosplay que me hice fue el año pasado. O sea, me he hecho cosplay desde muy pequeña, pero nunca he ido a un salón cosplayeada. Y el primer cosplay que me hice fue el año pasado, que también fue a Jerez, pero me puse mala y no disfruté nada del salón. Pero absolutamente nada, porque estaba pasando mucho frío. Había mucha gente, yo no había dormido porque había venido prácticamente de empalme, de trabajar y de dormirme a las 5 de la mañana y despertarme a las 6 para arreglarme. Y no lo disfruté. De hecho, no conocí casi gente. Conocí a dos personas y punto. Y los anteriores que había ido había sido a Madrid, pero una de las veces fue, en plan, entrar y salir, comprar dos cosas y no disfrutar del salón, porque ni tenía cosplay ni nada. Y otra vez fue en Madrid, que fue la segunda vez que fui a un salón. Y fue un concurso, o sea, fui al concurso de karaoke, simplemente lo gané y me fui. En fin, ya está. O sea, fui además, fui en plan de, esto lo tengo que ganar sí o sí, es la Japan Weekend de Madrid, tengo que ganarla. Y fui y gané. Me fui del salón, porque además en ese salón me habían invitado. Estaba como invitada, pero ya está. No volví a ir a ninguno más. Total, que después de toda esta chapa, nos vamos al salón. Al final el novio de Rocío no puede venir por circunstancias de la vida, se rompe el coche, tal. Y nos vamos Rocío y yo. Y toda mi meta en el salón era conocer gente. O sea, conocer gente medianamente normal, ¿vale? Porque también he conocido a gente un poco, en fin, malas experiencias en ese. En este salón me lo he pasado, con perdón, de puta madre. Pero he tenido una pequeña experiencia un poquito traumática. En fin, pero eso es corraboso un tupido de hilo. La cosa es que los cosplays me lo hice en menos de una semana, corriendo. Las cosas no llegaban, el maquillaje no llegaba. Yo quería morirme porque aquí esto es el... Esto es Mordor. Y al final conseguí todo. Me hice yo el cosplay sola, que yo en la vida me he hecho un cosplay sola. No de coser, sino de cortar, pegar, estilizar una peluca. Que me ayudó Yasmina a hacerle el corte a la peluca. Y luego me explicó cómo tenía que ponerle el pelo. Y fui de... El primer día fui de Rubí. De Rubí. Y el segundo día fui de Perla. El primer día llegamos y yo se lo dije a Rocío. Digo, Rocío, todo lo que no hago en la ciudad lo voy a hacer porque es que lo necesito. Necesito desinhibirme. O sea que si me ves haciendo el gilipollas o el capullo por ahí, no me digas nada. Corre un tupido hilo y tú sigue para adelante. Total, la cosa es que el sábado nada más llegar me apunté al concurso de karaoke. Y sinceramente, esta vez no fui ni a ganar ni a... Si ganaba, pues de puta madre, ¿sabes? O sea, otro premio. Pero no. Yo quería conocer a gente. Quería cantar algo que a la gente le gustara. Pero para conocer gente que le gustara lo que a mí... Esas harías de mi perra. Y la otra es lena, pero no sé. La cosa es que yo cuando llegué al salón, vestida de rubí, la gente empezó a acercarse. Que eso para mí era prácticamente nuevo. Y me preguntaba cosas y de repente había alguien que me decía que es chulo el cosplay. Y me hacía sentir muy bien. Total, que llega la hora del concurso de karaoke. Y sinceramente, la gente que conocí cantando, a mí, aunque hayan sido cinco minutos a lo mejor de estar al lado, o sea, debajo de un escenario esperando a cantar, a mí es gente que me ha llegado un huevo. Y... ¿Cómo decirlo? Flipé. Tanto como coordinación, porque la gente de... La que está detrás del escenario, como dijo una de las que estuvo... De las que cantó, hicieron un trabajo de puta madre. Nos trataron, que a mí me pareció genial. O sea, el trato fue genial. La coordinadora, una de las coordinadoras, era un cielo. La presentadora, otro cielo. Yo, de verdad, encantadísima. Y las concursantes, y bueno, que hubo varios, también varios chicos y los concursantes, todos. O sea, piña, ánimo, ninguna mala cara. Y eso era muy raro. Todo el mundo se conoce en los salones. Entonces, como todo el mundo se conoce y son todos los mismos en todos los años, viene alguien nuevo y dice, hostia, ¿y ahora qué pasa? Y a mí en los de Madrid, o sea, en el de Madrid, que me presenté... A mí me... Yo noté miradas de, ¿y esta quién coño es? ¿Y de qué ha venido a hacer? Y encima, llegué, canté y me fui con el premio de mi casa. Y me dieron la enhorabuena dos personas. Los demás eran en plan de miradas de... Pero... No, o sea, aquí era en plan de... Terminaba de cantar uno, nos quedábamos todos abajo y... Los he hecho de puta madre, porque además es que, increíblemente, casi todo el mundo cantaba... Genial. Genial. No os lo... Es que no lo podéis... No lo puedo describir. Hubo una chiquilla cantando de... De Hada Madrina de Shrek. No os lo podéis ni imaginar. Increíble. Porque no había una performance de Hada Madrina tan perfecta en mi puñetera vida. Y genial. O sea... Genial. Me encantó todo. Y luego, una de las cosas que a mí más me impactó, por lo menos... Y que esto es lo que vengo, que personalmente este vídeo es para... Para toda la... Bueno, de toda la gente que... Para toda la gente que estoy nombrando. Pero sobre todo, quería hacer este vídeo porque quiero agradecer a un montón de gente que yo no... O sea... En mi mente, vosotros pensáis que si te... Vale, sí, tengo 6.000 suscriptores. Perfecto. Vale, sí. Pero tú conoces a algunos. O sea... Yo conozco a mis tres amigos. Y algunos de vosotros que... Ha contactado conmigo por Facebook o por Twitter y habló con vosotros. Pero es gente que se mantiene en la sombra y que a lo mejor vive cerca tuyo. Y te conoce. Pero no te conoce en plan de... Hablarte. Bueno, pues con el cosplay de Ruby, el día del karaoke... Yo la primera que canté, que era la canción principal, o estaba la de la final... La canción principal era la de Moon Rising. La versión en español que hice. Que casi todo el mundo habéis escuchado. Cuando empecé a cantar, vi gente cantándola. Cantando mi versión. O sea... Eso era para mí... Vamos, inimaginable. Es que no me lo podía imaginar. A mí me dio el hype en ese momento cuando yo vi a gente moviendo la boca y cantando a voz en grito. La presentadora diciendo que también la conocía. Y yo lo único que pude hacer cuando terminé de cantar, porque me dijeron... No me puedo... O sea, la presentadora me dijo... No me puedo creer que hayas cantado Moon Rising. Y yo en plan de... Es que esta es la versión que hice yo. Y todo el mundo empezó... ¡Eres María Martena! Y yo en plan de... Dios, me conocen. Eso es un sentimiento que no... Hasta que no lo vivís... No... No se puede describir. Yo me fui con ganas de decirle a todas, por favor, dame vuestro Facebook, dame un porque quiero conocernos. O sea, qué guay. O sea, hay gente que de verdad que aprecian... O sea, cuando vosotros... Es que no lo sé describir, ¿eh? Que reconozcan tu trabajo, que digan. Te reconozcan por algo que haces bien, ¿sabes? Que si te reconocen y la gente canta algo que tú has hecho, o sea, que tú has adaptado... Es como, joder, o sea, esta persona verdaderamente me sigue y me admira y, joder, yo quiero conocerlas. Yo quiero conocerlas. O sea, yo no sé cómo explicaros, pero es que fue increíble. Increíble. Y cuando yo me bajé de ese escenario, la gente que estaba cantando se acercó corriendo para hablar conmigo. Y fue en plan de... Esto no está pasando. Esto no está pasando. Y genial, genial. O sea, es que no lo puedo describir. No lo puedo describir. Es decir, luego para la final, que fue a las 6 horas, creo, del primer concurso, había un montón de diferencias de horas. Canté la de It's Over, de Perla, en castellano. Y la gente me dio la enhorabuena diciéndome que les gustaba más mi versión que la castellana original. Cuando te dicen eso es como... Hay algo que estoy haciendo bien. No entres en hype. No entres en hype. Pero entres en hype. De verdad, os tengo que dar las gracias, de verdad, por haber estado ahí, por escuchar las canciones, por todo. También me pasó una cosa al día siguiente, referente al canal, que ya fue cuando mi hype llegó a las nubes. Increíble. Al día siguiente yo iba de Perla Macarra, ¿vale? Con la chaqueta negra, mi perlón aquí, mi top, mis manoletinas. Con ese cosplay yo creo que ha sido con el cosplay que mejor me he sentido en la vida. He ido, pero creyéndomelo muchísimo, me encontré a unos chiquillos disfrazados de Steven Universe que se habían hecho ellos solo en los cosplay. Y tendrían unos 10, 10 añitos. Tendrían unos 10 añitos. Como mucho, 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 12. Y me vieron, me hice una foto con ellos y empezaron a meterse en el papel de... Eran un Steven y una Lapis Lazuli. Y eran... O sea, se estaban metiendo en el papel de Steven y Lapis Lazuli hablando con Perla. Era muy gordo todo. Era genial. Era genial. Con Rubí fue como... Sí, me siento bien, pero no me siento tan bien porque no llevo una Sapphire al lado. Porque todo el mundo me preguntaba... ¿Y Sapphire? O si no, me veían y me preguntaban... ¿Qué Rubí eres? ¿El bueno o el malo? Y de repente hacía así con la mano y eran en plan de... Ah, vale, vale. Perdón, ¿qué es esto? El bueno. Pero todo el mundo diciéndome que... Que qué guay. Entonces, a lo que iba. La presentadora del concurso de karaoke me dijo... Hay un concurso, un trivial, de Steven Universe. Y yo hago de presentadora. Y voy de Rose. Y yo en plan de... Y yo voy de Perla Macarra. Entonces fue como hype supremo. Super hype. Era en plan de... No sabía... O sea, yo decía... Esto... Esto va a ser un bombazo. Digo, como... Como esto sea... Como con los niños... Es bomba. Es bomba. Eso pensé... Cuando llegué al escenario, ¿sabes? Porque dije... Joder, digo... Joder, es que el juego que dan... Perla y Rose... Esto puede ser muy grande. Total, que llegamos al escenario... Y como ella me había escuchado cantar el día anterior en el concurso de karaoke, porque era la presentadora... Hizo algo que me quedé en plan de... ¡Ah! Cogió y le dijo al público... Ella, Perla, ha quedado finalista en el concurso de karaoke y con la canción de It's Over... Y... En español, pero su versión... Y empecé a cantar... Y había una persona del público... Que empezó a cantar... Y yo la veía... Me miraba la boca y digo... Se sabe mi versión... Está cantando mi versión... Y había otras más del público... Que se lo sabían... Y yo quería morirme por dentro de la alegría... Casi me echó a llorar... Me bajo del escenario... Y yo qué sé... Es que fue en plan de... Por favor, qué guay... Desde aquí... Te mando un saludo... No sé cómo te llamas, muchacha... Pero es que además a esta chica... A la muchacha a la que me refiero... Luego pasó a participar también en el Trivial... O sea, al principio no estaba participando... Pero luego, como ninguno de nosotros pudo responder una pregunta en concreto... Que tenía tela la pregunta... La acertó y... Y pasó al Trivial... A mí me hizo mucha ilusión... Porque además había... Pues se podía cantar en inglés y en español... Y yo las canciones que tenía en español... Las que me pidieron las canté... Cante Stronger Than You... Que me dijeron... Venga, vamos a poner a Perla a rapear... Y digo... Venga, tomar por saco... A rapear... Y fue muy, muy grande... Pues a esta chiquilla... Le tocó... Una pregunta de una canción que yo tenía en el canal... Y ella preguntó si podía cantarla en español... Y le solté y digo... Por favor, si me exiges... Y te la sabes... Canta mi versión... Y la chiquilla con dos cojones... Cantó la de What's the use of feeling blue... Entera mi versión... Y yo era... No doy crédito a esto... O sea, se la sabe de memoria... Se la sabe de memoria... Y es mi versión... Increíble... Quiero morir de gusto aquí mismo... Fue mágico... Para mí eso fue mágico... Y a lo mejor pensaréis... Pues vaya gilipollez... Pues no... No sabe... O sea... Para mí eso lo que me dice es que me están reconociendo un trabajo que hago... Me están reconociendo mi trabajo... O sea, para una de las cosas que he estudiado... Para mí es muy grande... Sobre todo cuando te dicen que prefieren tus versiones antes que la versión castellana... Eso... Eso para mí es muy grande y muy gordo... Y luego tengo que darle mil gracias a la presentadora... Se llama Sara... Estoy llamando a la presentadora pero tiene nombre la chiquilla... La que hacía de Rose... Decía... Venga... Pero di tu canal de YouTube que se suscriban... Y yo en plan de... Esto no está pasando... ¿Sabes? O sea... Los que no os conocéis... Suscribiros... Y había un montón de gente del público que... Que no me conocía... Y que de repente... Me vino después y me dijo... Oye... Que te estoy empezando a seguir en YouTube... Que te voy a seguir... O sea... Que te voy a ver los vídeos... De verdad... Mil gracias... O sea... Me he sentido genial... Genial... Y en el Trivial me lo pasé... Teta... O sea... Como una niña chica... Y yo estaba a punto de irme... O sea... Porque tenía un blablacar... Que me iba a esperar... A la media hora de terminar el Trivial... Y yo me tenía que quitar... Obviamente... La peluca... El... Perlón que tenía aquí... Porque no iba a salir... De esa guisa... A un blablacar... O iba a asustar al muchacho... ¿Sabes? Más que nada... Y yo no quería irme de ese escenario... De hecho cuando cortaron... Fue en plan de... ¿Por qué? O sea... Que vuelvan todos los participantes otra vez... Por favor... Que quiero volver a hacer el Trivial... ¿Vale? Fue muy grande todo... Y yo de verdad... A los que estáis ahí... Que me apoyáis... Que tal... Y que además... Que es que... Estabais a nada... Estabais en Jerez... O sea... Es que... Os doy... Gracias infinita... A todos... A todos... Los que me seguís... Los que... Habéis querido... Hacer spam con mi canal... Eh... A todos... Porque de verdad... No sabéis... El gustazo que me he llevado yo... Que hoy estaba reventada... Y no tenía ganas ni de quedarme en mi casa de... Me dijiste... Más de Joder... Que alegre estás... Obviamente... O sea... Es que no puedo estar de otra forma... No puedo estar de otra manera... Estoy pletórica... Y esto... Me va a durar mucho... Y lo único que pienso ahora mismo... Eh... Que quiero que haya... Otro salón... Para ir... Y decir... Voy a pasármelo bien... Voy a conocer gente... Y si esa gente... Aprecia mi trabajo... Joder... O sea... Lo voy a agradecer... Millones... Vamos... Por mil... O sea... Es que de verdad... No os podéis... No os podéis ni imaginar... Lo que tengo aquí... Yo os tengo que dar las gracias... Algunos... Ya os tengo en Facebook... Porque de verdad es que... Mmm... No os hacéis idea... Si fuéreis conscientes... Ahora mismo... De la persona... Tan feliz que habéis hecho... Así que nada... Yo jodida de la garganta... Obviamente... Puto... Un buen escenario... Y... Gritar... A todos... Y a cantar... Pues... Me he jodido la garganta... Y es frío... Sobre todo el frío... Que hacía de la Ifeca... Eso era horrible... Pues... Nada... Chicos... Que es que... Mmm... Eso... Que muchas gracias... Y que de verdad... Que... Que os he hecho geniales... Y que espero de verdad... De los que he conocido... Seguir teniendo contacto con vosotros... Y... Y ya os digo... Genial... Es que... Mmm... He hecho lo que quería... Pasármelo de puta madre... Hacer el gamba un rato que lo necesitaba... Porque... Creo que... Mmm... Es necesario desinhibirse un poco... De una ciudad que... Mmm... Que básicamente... La vida social es limitada... Y lo que puedes hacer es un poquito limitado... En fin, chicos... Lo dicho... Mil gracias... Quiero... Quiero... ¿Vale?